Ya, está la gente, ya, estamos en vivo Ya, estamos en vivo Dalsing Jorers ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Dalsing Jorers, saludos Y hay dos personas, dos personas ¡Eh! ¡Eh! Tenemos ocho ¡38! ¡Eh! ¡80 mil! ¡194! ¡300! ¡500! ¡500! ¡700! ¡Mirad! Estamos en 1.200 Vamos por 10.000 en 2 minutos A ver si podemos ¿Por cuántas? ¡Va a ver! ¡4.000! ¡4.000! Si miramos un millón de cigarros Ahora estamos en 2.500 ¡4.000! ¡4.000! ¡4.000! ¡4.000! ¿Ya estamos en 3.000? No, estamos en 2.000 todavía ¡5.000! ¡5.000! ¡5.000! ¡4.000! ¡4.000! ¡4.000! ¡4.000! ¡Eh! Compartan esto! ¡4.000! ¡4.000! ¡4.000! ¡4.000! Sigue compartiendo el link, por favor. Pongan la banderita de donde ustedes son. Si ustedes están en Santo Domingo, pongan la bandera dominicana. 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 México es so, es so blue. Si son la de México, póngase la de México. Si son la de Colombia, pongan la de Colombia. Si son de Medellín. Mándenme saludos, dice Yadira. Si son de Medellín. Pongan la bandera en Medellín. Pongan la bandera en Medellín. No por la escuela. Si son de Miami, pongan la bandera en Medellín. A ver. ¿Alguien quiere el celular? No, en mi brazo. Yo soy chiquita, pero yo no puedo... Yo creo que estamos bien ahí. Pero yo no estoy bien. Mi gente, cómo se sienten. Sigan poniendo banderas. Sigan poniendo muchas cosas. Queremos ver de dónde son. Si son de Ecuador, pongan la bandera en Ecuador. Si son de Puerto Rico. De hecho, de Ecuador. Gracias a todas las instituciones de Ecuador. Si son de Puerto Rico. Sí. A toda la gente que fue al Miren Week que tuvimos. Muchas gracias. Fue increíble. Muchas gracias a todo su apoyo. Hicimos más de 3.000. Ehh. Para los niños. Y gracias por todo su apoyo. Gracias. Muchos besos. Si son de Ecuador, pongan la bandera Ecuador. Y si son de... Si son de... Si son de... No queremos, en serio. Muchas gracias. ¿De dónde? De México. Pongan la bandera de México. Si son de... Si son de... Mira, Panamá. ¿Ya puedo decir de Panamá? Ah, ok. Ya te lo dijiste. Hola, ¿qué tal chicos? Chicas. No, no. El 16 o el... El 16 y el 18, ¿no? Hasta el 18. De Panamá, mira. Puedo decirlo de Panamá ya. Ya que son de Cuba. Casi vamos a estar en Panamá. Así que... Que estén listas y casi vamos a llegar. Mi gente de Cuba. Mi gente de Cuba. Ehh. Cuadro. Si son de Jameémes. Ponga en la bandera de Cuba. La gente de Panamá esté muy pendiente. No, en serio. Si son de... Vamos a ir a Panamá muy pronto mi gente. Así que la gente de ... Si. Y ahí vamos a estar participando en este el toque. Ey. República Dominicana. Ey. Venga, ¿por qué tú lo quitas loco, he? Cuba, hey. Cuba, Mary. Cuba. Cuba. ¿Está leído de Cuba? Presente. Ecuador. Гос presidentes. Kentett. Entra personas que no... Gente de Puerto Rico, pongan la bandera de Puerto Rico. ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡No, no, no! ¡Ricky, comenta! ¡Cuba! ¡Eh! ¿Pero cuáles hay ahora mismo? ¡Cinco mil! ¡Cinco mil! ¡Yo digo que llegamos a los diez mil! ¡Podemos llegar a los siete mil! ¡No, no! ¡No, no! ¡Creemos que pensar en alto! ¡Yo digo diez mil! ¡Cinco 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 mil! ¡No! ¡No! Pues sí, mi gente. Como estamos hablando de ahora, de Panamá, ¿qué es lo que vamos así de Panamá, Joel? ¡Teletón! Vamos a hacer el Teletón ahí para una casa super bonita. ¡De Panamá! Gracias por la invitación. ¡Estamos muy pendientes la gente de Panamá! Vamos a estar muy pronto por allá. ¿Qué onda? Oh! Connection interrupted. Que haces wey? Se le cayo? Se le cayo. Mira por ahi, lean los comentarios. Mijate si tiene alguna pregunta. Pongo una pregunta. Indianapolis, mira de Indianapolis. Saludos omg. Oh my god. Oh my god. Give me a shout out. Kimberly, I love you. Yulisa, I love you, honey. No tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Nicole. Cristina. Hola Claudia, ¿cómo estás? Claudia, saluditos. Cristina. ¿Quién es la cara? Check this out, Magic. Check this out. Check this out. Oh, wow. Magic. Magic. Y también. Si no han... Si no han visto la banda, vamos a hacer la banda este domingo. Así que, pendientes por la banda. Univision. Domingo. Magic. ¿Cuántas personas hay? Casi hay 7,000. ¿Casi hay 7,000? ¿Casi hay 7,000? Si que no llevamos... Yo dije 10,000, wey. Yo digo que compartan y vamos a los 8,000. No, no. Share, share, share. Follow people that talk Spanish. Share, share, share. Share, share. Share, share. Oye, oye, oye. Si llegamos a los 10,000 cantamos. Si llegamos a los 10,000 cantamos. Si llegamos a los 10,000 cantamos. En vivo. Men, pero... Pero bajamos... Gracias, compañero. Gracias. Super, super, super mic bike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Checky, 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 checky. ¡CÓMO! Checky, 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 checky. ¡CÓMO! Checky, 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 checky. Ni vamos. Dile, Sadi. ¿Teremoto? Terremoto Chucky 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 Solo la 10 Cuantas hay? Cuantas personas hay? Dale Oye tambien para enamorarte el video Casi sale asi que pendientes Si llegamos a los 10.000 cantamos Si llegamos a los 20.000 cantamos Si llegamos a los 7.000 cantamos tan fácil Ok Después llegamos a los 9.000 cantamos quisiera Y si llegamos a los 10.000 cantamos reggaeton lento J 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 a Cristian, a Brian, con T, Brian, Team Brian, Team Brian, Team Brian, como que se llama aquel palito, mira, mira, ya casi llegamos a los 8, 8 mil, faltan 300 personas, el palito de coco, como que se llama ayer, como que se llama palito de coco, el moreno, como que se llama yo, el negro, cuando regresan a México, ya pronto estamos planeando para un concierto bien grande, el próximo, Zavanta, también un beso, Zavanta, Zavanta, en 2020, Erick, te amo, te amo, te amo, mira, ya casi estamos en 8 mil, te amo mucho, como si estamos, para cuando las peces, 8 mil, 8 mil, a los 9 mil, que le cantamos, quisiera, sigan compartiendo, sigan compartiendo, sigan compartiendo, sigan compartiendo, si sigan compartiendo, si sigan compartiendo, quiénes son sus favoritos de la banda, Mi favorito de la banda ¿Quiénes son tus favoritos? Oye, que si leíste la carta de ella ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Pues tu cumple Creo que si Daniela Daniela Ortiz ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra noche, otra! ¡Cuéntale! ¡Otra! ¡Otra noche, otra! ¡Ey! ¡Otra noche, otra! ¡Ay, qué hora! ¡Otra noche, otra! ¿Para cuándo los conciertos? Ya para febrero, si Dios quiere Están listos O Mata el Dal ¿Entiendes? No sé, todavía Pero, una sorpresa Vamos a tener uno La quiera con una artista Así que sorpresa Eh... Parceros, parceros Buenas canciones Parceros, buena canción Pues, parceros Muchas gracias, parceros Besos ¿Me entiendes? Parceros 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 Eh... Parceros Cri, que si quieres ser la novia de Melisa Melisa, mi vida El novio Como tú quieras ¿Dónde vives? Yo dije la novia Y él dijo Cuando tú quieras Yo 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 Dije Que Melisa quiere ser mi novia No, yo pensaba que Era tipo Era tipo Yo dije Cri, tú quieres ser la novia de Melisa Y tú dijiste Cuando tú quieras Uff Oye Hoy es el día Dale, dale Ya hay Casi 9000 Cri, que si te quiere casar con No me acuerdo eso No me acuerdo eso No me acuerdo Claro 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 No me acuerdo eso 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 Esto es papi Dice Cristin Cabrera Esto es papi Esto es papi 8.8 8.8 señores Casi estamos llegando al 9 9000 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 9,000, 9,000, 9,000, warmer than 9,000. ¡Ah, ya llegamos a 9,000! Quisiera, quisiera. Oye, comente para enviarle un saludito. Uno. Quisiera. One, two. Quisiera tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera. Esperarme en la noche entera, cuidar tus sueños, si así quisiera. Obsequirte cada segundo y hacer un guión, borrar un punto. Para añadirme, Nenny, así por siempre estar junto. Whoa, 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 hold up. We went to 7,800 people. 7,000 people? How did it go down that fast? 6,800 people. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es going on? Ale, cuéntame, Ale. Dime, dime algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo did it go down that fast? Oh, no, ahora se está subiendo. ¿Qué? ¿Estamos de 6,000? ¿Estamos de 6,000? ¿Estamos de 9,000? Ah, no, we. ¿Estamos de 9,000? Ah, es que es la conexión, señor. No piense mal. No piense mal. A la conexión. ¿Cantamos de nuevo? Yo creo que sí. One, two, three. Quisiera tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera. Desvenalme en la noche entera, cuidar tus sueños si así quisiera. O si quererte cada segundo y en su guión borrar un punto. Para añadirme en él y así por siempre estar juntos. It was frozen. It was frozen. She said it was frozen. Let it go. Daniela dice que se casó contigo Nos casamos Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Capa la cámara Ahora Pásame el teléfono Antes de que nos cierren el Facebook Live Mira si no bajamos No mira, bajamos 8000 Estaban a 9000.9 Y bajamos 8000.4 Subimos, subimos Bajamos de rating No, pero mi gente Le cantamos reggaeton Nento para irnos Y yo te sabe ¿Qué? Cuidado, viste Un poquito más alto, Renato Y un poquito más alto, Renato, si tú quieres Bueno, nada, queremos agradecerle a toda la gente que está en este momento con nosotros Por el millón de fondos Por el millón de fondos Aunque no llegamos a 10,000 Yo solo la mire, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento Y eso que no se baila de hace tiempo Yo solo la mire, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento Y eso que no se baila de hace tiempo Nos vemos Peace out Nos vemos